Más información seguirá en la cárcel, la principal investigada en el caso de presuntos maltratos en una guardería. La acusada pidió medidas sustitutivas, pero la justicia ratificó su detención por 120 días. Romy Ágreda, propietaria de la guardería donde varios menores fueron víctimas de agresión, solicitó el recurso de apelación a la medida extrema de detención preventiva. Ágreda en la primera audiencia fue enviada al penal de Palmazola por el lapso de 120 días. Pretendió obtener su libertad, pero no han podido enervarse los riesgos procesales que la juez presentó a tiempo de ordenar su detención preventiva. Por lo tanto, sigue detenida preventivamente por los 120 días que ordenaron. Doctor, ¿ella es una de las principales? Claro que sí, es la principal acusada, tomando en cuenta que es la que tenía el monopolio de ver qué es lo que hacían las maestras que cuidaban a los niños. Es la principal. ¿Ella conocía toda esta acción? Exactamente, ella te conocía a través de las cámaras que ella tenía de vigilancia y igual eso no fue reportado. En esta audiencia, la principal investigada logró desvirtuar un riesgo procesal, aspecto que preocupa la defensa de las víctimas. Quiere desvirtuar el riesgo procesal del trabajo, indicando que ella se va a dedicar a ser ama de casa y cuidar a sus hijas. Y cree que ella ha coayudado en la investigación, cosa que no es cierta, ¿no? De lo cual, se ha desvirtuado un riesgo, pero hemos presentado recursos de apelación. Ella ha desvirtuado presentando algunas certificaciones médicas de la abuela que ella tiene al cuidado, toda vez que también ha presentado certificaciones del colegio, donde sus hijas estudian, que dice que actualmente las niñas no están asistiendo al colegio, toda vez que se ven afectadas. Y tiene un trauma postraumático de todo el proceso que se ha venido llevando. El Ministerio Público, dentro del presente caso, aún tiene órdenes de aprehensión que están pendientes a ejecutar.